Encuentran una gigantesca estatua de más de 3.000 años enterrada en el Cairo. Un equipo de arqueólogos ha descubierto una estatua de 8 metros de alto enterrada bajo un barrio de el Cairo, en Egipto. Los investigadores creen que se trata de una representación del faraón Ramsés II. El hallazgo se llevó a cabo en un barrio pobre de Egipto, en las cercanías de las ruinas del templo de Ramsés. Hasta ahora solo han podido desenterrar la cabeza y parte de su cuerpo. Los arqueólogos sospechan que se trata de una representación del faraón Ramsés el Grande, cuyo reino duró desde el 1279 a.C. al 1213 a.C. Hace más de 3.000 años. Este es uno de los faraones más importantes en la historia del imperio egipcio por haber conquistado muchos territorios y expandido sus fronteras. Los arqueólogos se encuentran restaurando las partes de la estatua y continuarán sus excavaciones para ver si logran encontrar más partes o reliquias milenarias del reinado de Ramsés II. Este es considerado uno de los hallazgos arqueológicos más importantes de la década. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!